Una vez más es un honor, un privilegio estar con ustedes. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Están bien? ¿Ya tomaron mate? ¿Ya tomaron café? ¿Té? ¿Ya comieron asado? ¿O cuántos no han comido nada? Pues vamos a proclamar el ayuno para que valga la pena, ¿no? No, son bromas. Qué bueno que está acá en la Casa de Dios. Y qué fin de semana con los muchachos, qué bárbaro, qué energía, están eléctricos, la atmósfera, el Espíritu Santo, la fe, todo lo que se ha desatado en este fin de semana para con los chicos, creo que es una semilla de ese avivamiento que no va a venir, ya está. Ya está, ya está y va a ir creciendo, creciendo, creciendo como ese horno, como las antorchas, como la hoguera. Y le digo, se lo digo de parte de Dios, vamos a escuchar en el mundo lo que Dios va a enviar de aquí de resistencia para todas las naciones. Lo que hemos vivido estos días, le puedo decir proféticamente que lo vamos a ver. Y hoy quiero compartirle un mensaje muy sencillo. De hecho, quiero ser obediente al Señor en lo que Él ha puesto en mi corazón. Me encantaría, no le voy a mentir, en mi carne, yo quisiera compartirle quizá un mensaje aparentemente más profundo, con a lo mejor una revelación de esas que uno dice ¡guau! Pero el Señor puso en mi corazón compartirle este principio, que es sencillo. Yo sé que usted lo sabe y creo que también lo practica. Pero he aprendido en mi vida a ser obediente a la voz del Espíritu Santo por encima de lo que mi carne pueda desear. Y hoy quiero hablarle y le he titulado este mensaje. No teníamos para pagar, di al que está al lado, no teníamos para pagar. Y vamos a ir a la Escritura, al libro de Apocalipsis y no se me espante, porque a veces abrir una enseñanza con Apocalipsis ya como que la cosa empieza a verse ya seria, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del verso 2 al verso 5 y dice la Escritura, me encanta que esa pantalla sí la puedo leer, porque de lejos no veo muy bien. Dice, conozco tus obras, ¿cuántos trajeron Biblia? Los que no trajeron Biblia, cómprense una, hermanos, por el amor de Dios. No, no, son bromas, no, no son bromas, sí cómprense una. Pero si no trajo, puede leer con nosotros en la pantalla o alguien que está al lado, ahí puede compartir la palabra. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Eso yo creo que se lo escribieron acá a la Iglesia Cristiana Internacional. Sé que no puedes soportar los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos. Verso 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, esto no es para esta iglesia, eso es para una iglesia allá en México, ¿ok? Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Voy a permitirme, de alguna manera, bajar tantito y hacerle algunas preguntas a algunas personas. ¿No hay problema con eso, apóstol? ¿Cuántos se acuerdan de algún suceso en su vida que haya sido la primera vez? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de su primer beso? No, pastor, el Señor borró todo el pecado en mi vida. Sí, a lo mejor no fue una buena acción, pero ¿cuántos se acuerdan de su primer beso? No se preocupen, no le voy a poner micrófono, nada más es una pregunta. ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que llegó al estadio a ver un partido en vivo? ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que conoció el ministerio apostólico del fútbol? ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que le sirvieron a Dios? ¿Se acuerdan en qué le sirvieron a Dios la primera vez? ¿En qué le sirvió usted a Dios? En una casa de paz. En una casa de paz. ¿Y usted? En una célula. En una célula. ¿La primera vez que le sirvieron a Dios? Acuérdese la primera vez. ¿En qué le sirvió? En una célula. En una célula. A ver, por acá. Acá en la casa de Dios. Y específicamente, ¿alguien se acuerda exactamente haciendo qué? Fui al hospital Vidal, allá en Corrientes, a orar a un señor que tuvo un accidente. O sea, el tractor le pasó por arriba. ¡Wow! ¿Dónde estaba ese señor? Un poquito despistado el señor. Yo recuerdo la primera vez que puedo decir que le servía a Dios. Me hubiera encantado decir, como muchos de ustedes, que fue en una casa de paz, que fue orando por un enfermo, que fue quizá liberando a un endemoniado o predicando la palabra. Ahora, la verdad es que la primera vez que yo recuerdo servirle a Dios a mis nueve años, fue poniendo sillas. No podíamos decir, bueno, mi papá a esa edad que yo tenía, mi papá tenía una mega iglesia de tres personas. Entonces, puse las sillas. Lo recuerdo en este instante tan vívido que en mi mente yo dije, ok, van a hablar de la Biblia. Entonces, puse sillas y escogí las mejores sillas que habían en casa de mi abuelita. Para que pudiera mi papá compartir la palabra con los familiares que iban a llegar. Y pasó el tiempo, de hecho estábamos compartiendo con la familia que, como hijo de pastor, tuve un pequeño desliz. Me fui al mundo, me rebelé con el señor. Pero la verdad, todo fue fríamente calculado. Es que yo necesitaba testimonio para luego decir, el señor me sacó de eso. No, fue por rebeldía, fue por un corazón muy malvado delante de Dios. Cuando el señor utilizó a esa hermosa mujer para poder atraerme con cuerdas de amor y regresé a los caminos del señor. Recuerdo también la primera vez que me reencontré con mi servicio a Dios. Y me hubiera encantado decir que también quizá fue dando un tema en un retiro, orando por alguien, en una casa de paz, en una célula. Pero fuimos a un retiro que allá les llamamos Encuentros y me tocó lavar baños. Y en esa lavada de baños, el coordinador del equipo de limpieza, que éramos los que íbamos a servir, me dice, te toca lavar el baño y se empezaron a reír todos. Yo dije, sí, claro, pero yo iba con un gozo. Y me acuerdo que abro la puerta del baño y encuentro un monumento en el suelo. Pero un monumento, una cosa, una obra de arte. Yo entendí que me estaban haciendo una maldad, ¿verdad? Porque es muy desagradable eso. Y yo recuerdo que yo comencé a llorar. El coordinador se espantó, pensó que se le había pasado la mano. Y llegó y me dijo, oye, no, 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 no confundas estas lágrimas, le dijo. Tú no tienes la idea, el honor y el privilegio que es para mí, poder haber sido aceptado por Dios una vez más. Y ahora tener el gran honor de literar, levantar estiércol, sabiendo que es para servirle a Él. Agarré una bolsa de supermercado, interrumpí el arte que había en el piso. Cloro, ácido, líquido. Y me acuerdo que comencé a cantar. Los demás pensaron que ya yo me había perdido por eso. Estaba yo adorando al Señor y nunca se me olvidara eso. Porque quizá hoy uno tiene este gran honor que uno no merece de estar en un lugar como este, predicando la palabra. Pero nunca me voy a olvidar de mis primeras obras. Porque al final del día, lo que el Señor va a ver es el corazón. Al final del día, lo que Dios va a hacer, cuál es nuestra actitud hacia Él y hacia Su obra. Ahora, ¿recuerda usted sus inicios? ¿Recuerda usted cómo comenzó este camino de fe? ¿Recuerda usted la actitud que usted tenía quizá cuando se comenzó a congregar, que hacía la fila y quería llegar primero y quería agarrar el lugar más cerca al altar o a la plataforma? Porque de alguna manera quería escuchar más, que no quería que nadie lo molestara. ¿Recuerda la actitud que tenía para cuando le asignaban alguna área en la iglesia para servir? ¿Lo recuerda usted eso? Puede tener memoria de esos inicios. Y hoy quiero hablarle de algo que para mí se me ha hecho el mejor maestro o la mejor maestra en mi caminar con Dios. Y esa es la gratitud. ¿Y el que está al lado? La gratitud. Jesús era un hombre que cuando estuvo en la tierra, Dios lo usó para hacer milagros. Liberaba endemoniados, predicaba la palabra, enseñaba el reino. Su personalidad, la Biblia dice textualmente que su fama se extendió por toda la región. Ese es un término que quizá no nos gustaría mencionar en la iglesia, pero la Biblia dice que Jesús tenía fama. Se convirtió en una celebridad de aquel entonces. Y como una celebridad, era entonces en alta sociedad que querían invitarlo a que Jesús llegara a casa de ellos para poder decir quizás al día siguiente, este gran maestro que es la celebridad del momento, cena en mi casa, comió en mi casa. Es como hoy en día grandes artistas, les pagas dinero para que lleguen a tu fiesta y puedas decir que en tu fiesta llegó tal artista. Así querían manejar a Jesús. A lo mejor no vemos esa perspectiva bíblica, pero así sucedió. Y había un grupo de personas llamados los fariseos. ¿Han escuchado de los fariseos? Aquí no hay, ¿verdad? No, dile fuera, no, no, dile que está al lado. No, aquí no hay. Es solamente en México hay de esos. O allá en Israel habrá quizás. Los fariseos eran un grupo el cual acusaban a Jesús de ser hijo del demonio, hijo de Belzebú. Decían que Jesús era un falso profeta. Lo acusaban, lo perseguían, lo tentaban con la misma palabra para encontrar algo que no cuadrara y que sea objeto para llevarlo a una corte y juzgarlo. Los fariseos eran personas que Jesús mismo dijo a ellos que eran sepulcros blanqueados, que eran personas, disculpe la palabra que voy a decir, hipócritas. Personas que no eran transparentes. Personas que por fuera aparentaban algo, pero por dentro eran alguien totalmente distinto. Jesús dijo cosas muy fuertes acerca de ellos. Dios dijo raza de víboras, cosas fuertes. Pero la Biblia me narra una historia. Y en Lucas capítulo 7, verso 36, vamos a ver algo que pasó con un fariseo. Dice la Escritura, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a casa, a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora, me encanta que, le estoy leyendo la nueva versión internacional y hay una versión que la Escritura dice que este fariseo le rogó a Jesús. A mí, la mente me da así como un contrapunto en decir cómo es que una persona que lo llama hijo del demonio le ruega a Jesús para que vaya a su casa a comer. Es porque solamente quería aparentar una imagen de éxito, pero realmente no quería recibir lo que Jesús cargaba o lo que Jesús tenía. Y me imagino, así como nosotros el día de hoy, cuando alguien invita a una persona importante, no necesariamente te tiene que agradar, pero si sabes que es importante, ¿qué hacemos cuando tenemos un invitado en nuestra casa? ¿Cómo preparamos esa llegada? Limpiamos la casa, ¿verdad? Agarramos todas las cosas sucias y las metemos debajo de la cama. Y aquí no pasó nada. Mi vida es perfecta. Si hay algún desarreglo en la casa, llama a alguien, lo arregla. Esa luz que no prendía tiene nueve meses, ahí se arregla. Por fin huele rico la casa. Por fin se saca la vajilla intocable. Comes con un vaso naranja, un vaso blanco, un vaso verde, pero cuando llega el invitado sacas la vajilla de la abuelita, esa que solamente está de adorno, como si fuera de todos los días. Quizá las hermanas se esmeran en la cocina. ¿Cuántas hermanas aquí cocinan? O los hermanos también. Bueno, si hacen un asado, el parrichero, ahí se lleva la onda. Y hacemos lo mejor que tenemos. Yo me imagino que así el fariseo dijo, no, si viene este, voy a darle lo mejor en mi imagen que tengo. Yo me imagino que cuando llegó Jesús a la casa, el fariseo llegó. Maestro, adelante, está usted en su casa. Esta es la señora farisea. Fariseíto uno, fariseíto dos y baby fariseo. Bienvenido aquí a tu humilde morada. Yo me imagino que el fariseo hizo algo así, algo así tuvo que haber hecho porque eran sepulcros blanqueados, eran gente hipócrita. En palabras de Jesús, raza de víboras. Y en el verso 37 pasa algo, algo que rompe el protocolo de esta imagen perfecta que quería transmitir el fariseo. Dice, entonces, una mujer que tenía fama de pecadora, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, dile que estaba llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, es decir, pensó esto. Dentro de él, tuvo esta percepción, dijo, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando. Y qué clase de mujeres, dos puntos, en gramática, como consecuencia, una pecadora. El fariseo ha dicho, qué pasa cuando, que es en la imagen perfecta, y alguien viene y te interrumpe todo el circo que habías puesto para que te saliera todo perfecto. Imagínate que ahora mismo aquí está el servicio, tenemos el culto, tenemos la cultura de que estamos sentaditos, escuchando la palabra. Imagínense que de repente una mujer irrumpe por alguna de las entradas y llega clamando porque tiene alguna situación, no sabemos ni cuál ni se le entiende lo que está diciendo. Pero viene llorando, obviamente, igual allá en México tenemos entrenados al equipo de seguridad, de ujieres, de servidores, de antiterrorismo y de todo, porque yo solamente tendría que hacer. Más allá tenemos legendarios, hombres, así que hemos sido entrenados. Digo, legendarios, saquen a la vieja esa. Y le aseguro que se va a levantar uno y la va a taclear. ¡Tan! ¿Y a dónde va usted? Y le ¡ay! y la sacan, porque está interrumpiendo la presencia del Señor. Esa mujer llegó, no pidió permiso al fariseo. Se enteró. Y llegó, irrumpió y se le tira los pies. Y tenía fama de pecadora. Ahora, creo que entendemos entre líneas qué tipo de pecadora era. De esas mata hombres. De esas de que, cuidado porque te lo bajan. Y se le tira los pies y le empieza a besar los pies. Hermana, ¿qué pasaría si otra vieja viene y le besa algo a tu esposo? Imagínese doña farisea. Solo me faltaba eso, que en mi casa hagan una cochinada. Esta mujer viene, hace eso y este fariseo, porque de alguna manera es sutil, es muy sutil, este espíritu de religiosidad, ese espíritu que no nos damos cuenta muchas veces que lo tenemos. Y dice, si este fuera profeta, número uno, dudó. Dudó. Cuando tú no eres agradecido, de alguna manera en ti hay cierta religiosidad. Y cuando Dios está haciendo algo con alguien, que a lo mejor tú no esperas, que ese alguien pueda ser usado por Dios. Dudas. Dos. Dice, si supiera, si este hombre fuera profeta, supiera qué mujer, qué clase de mujer lo está tocando. Un conflicto o un sentido de superioridad. Y yo sé que mientras le digo eso, usted está descartando, diciendo, no, yo no dudo. No, yo no me siento superior a nadie. Y termina diciendo el fariseo, esta mujer es una pecadora. Juicio. Duda, superioridad y juicio. Sutil este espíritu. Si yo le preguntara ahorita a usted, usted tiene dudas, usted se siente superior a alguien, usted juzga, me va a decir, no pastor, claro que no. Pero le cuento, quizá no nos hemos dado cuenta que a veces sí somos así. El verso 40, Jesús va a tomar cartas en el asunto. Dice, entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, mire la hipocresía, di maestro. O sea, estaba pensando, este ni profeta, ni sabe quién la está tocando, una pecadora, para qué invité a este tipo acá. Me va a dejar envergüenza en la sociedad. Ahora los fariseos me van a agarrar de bullying y no sé qué van a decirme, pero bueno. Y Jesús se voltea, Simón, una cosa tengo que decirte. Ah, claro que sí, dígame usted, maestro. Una creador tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. A ver, este lado, ¿día conmigo 50? ¿Este lado 500? A ver, 50. Ah, mire esa. No se alegre, usted debe más. Verso 42. No teniendo ellos. Ni el de 50 en el de 500 tenía cómo pagar. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y le dijo, rectamente, ya que andas de juzgador, has juzgado rectamente. Verso 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahora, por un momento quiero que empiece a imaginarse que Jesús está hablando de la mujer, la mujer está tirada en los pies haciendo lo que leímos y Jesús está hablando de la mujer y le dice, entré a tu casa no me diste agua para mis pies. La mujer, me imagino que dijo, ay Dios mío de mi vida. Ahorita va a ver por qué. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Aquí dan dos. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Era una besuquiadera que se tenía la mujer esa allá abajo. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Pregunta, 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 pregunta. ¿En qué momento de este pasaje Jesús pidió agua, Jesús pidió beso y Jesús pidió aceite? ¿Dónde dice que Jesús pidió eso? No lo dice, ¿verdad? Porque le voy a decir algo de la amada iglesia. Hay cosas que Jesús nunca te va a pedir pero que Él espera. que tú y yo se las demos. Me traje una mexicana con matraca ahí para que... Hay cosas que Jesús nunca le va a pedir directamente pero le digo Él está esperando que se las demos. Y esto a mí me abrió los ojos porque el fariseo una de las cosas que tenía es que sabía mucho ellos tenían mucho conocimiento hoy podríamos decir tenemos mucha revelación de esa del tercer cielo sabía mucho pero con todo su conocimiento y con toda su revelación no pudo ver lo que Jesús nunca dijo pero estaba esperando. Es por eso que yo no me disculpo con la simpleza de mi mensaje porque yo prefiero porque yo prefiero darle a Dios lo que Él está esperando aunque no me diga eso a quizá tener mucho conocimiento y que ese mismo conocimiento me ciegue de ver lo que Dios espera de mí lo que sucede hoy con nosotros es que pensamos de alguna manera que ya nosotros estamos pagando la deuda que tenemos con Dios el verso 42 la Biblia dice y no teniendo ellos con qué pagar hoy quiero presentarte el motor de servicio a Dios para tu vida y se llama la gratitud se llama la gratitud a lo mejor este concepto no podrá sonar tan wow pero te digo iglesia esto por lo menos en mi matrimonio en mi persona en mi familia es lo que ha regido mi vida yo sé que yo no me merezco estar acá y por eso estoy agradecido con Dios yo sé que no merezco nada de lo que tengo y porque no lo merezco entiendo que Dios me da más aún de lo que yo merezco y estoy totalmente agradecido pero hoy en nuestra cultura de iglesia y de reino parece que nos sentimos merecedores y damos por sentado de que lo que tenemos es porque no los merecemos y ojo yo no quiero confundir su identidad de hijo cuántos hijos de Dios hay acá cuántos saben que somos coherederos con Cristo somos más que vencedores tenemos derechos tenemos bendiciones tenemos privilegios somos hijos eso eso nunca usted lo debe de dudar pero aunque somos hijos la Biblia dice también que somos pecadores y la paga del pecado es merecemos morir y con eso yo no quiero meterlo en un rechazo o en una baja autoestima o que se sienta usted juzgado de ninguna manera somos hijos pero no podemos negar que el pecado nos separó de Dios y la deuda solamente que podía pagar ese pecado es nuestra muerte sin embargo Jesús se acercó a nosotros pagó la deuda con sangre no nos merecemos vivir y no lo digo bajo un espíritu de bajo autoestima lo digo bajo un espíritu de agradecimiento no me merezco vivir pero estoy viviendo gracias a Dios gracias a Él la onda con la iglesia algo tan puro como es el servicio a Dios empezamos a servir ¿cuántos de aquí le sirven al Señor en alguna área? en una casa de paz en un ministerio en un discipulado en alguna área levanta su manita si es tan amable muévala así ¿cuántos de aquí le sirven al Señor? ok pensamos luego que el servirle a Dios es como que le estamos abonando a la deuda que tenemos con Él y le digo algo no tenemos con qué pagarle no tenemos con qué pagarle hay algo que Jesús está esperando y no nos lo va a decir y la gente que no es agradecida el problema es que se vuelve ciega y no logra ver esas cosas el que es agradecido saca más el que no es agradecido se guarda cosas o saca menos esta mujer la Biblia dice que tenía fama de pecadora era pecadora el fariseo su juicio fue es pecadora vamos a poner así esta mujer era nueva acababa de llegar a la iglesia eran sus primeros días sus primeras semanas no sabía mucho no sabía del reino de Dios y su justicia no sabía de la fe la unción y la gloria no sabía del poder sobrenatural del Espíritu Santo no sabía de la galaxia cósmica de la revelación del cuarto cielo que baja el ángel Gabriel y te la dicta en un papelito y te dice no sabía nada de eso solamente sabía que ese hombre tenía el poder para perdonar sus pecados y que de alguna manera ella quería tener una actitud de agradecimiento con él no sabía nada y llegó y ojo con esto no estoy diciendo que el reino no no estoy diciendo que todo eso es tremendo es poderoso lo vivo lo practico lo creo lo predico hacemos milagros sanamos enfermos damos palabra profética resucitamos muertos crecemos la multitud las casas de paz los discipulados la visión todo eso es glorioso pero esta mujer no sabía nada de eso llega y se le tira los pies a Jesús y Jesús le dijo al fariseo cuando yo entré Simón no me diste agua para lavarme los pies imagínese la mujer dice ay padre los pies se lavaban con agua y yo los estoy lavando con lágrimas Dios mío me equivoqué qué pasa cuando queremos servirle a Dios y no sabemos muchas veces le quieres servir por agradecimiento y a veces hasta mal lo haces pero eres agradecido eres agradecido y ahí cometes errores y la onda y luego Jesús le dice Simón cuando vine no me diste un beso y esta mujer es la combinación de resistencia con Buenos Aires ida y vuelta y por todos lados me recontravesuqueó los pies y la mujer dice ay no el beso era en el cachete y yo estoy venzando los pies ay trágame tierra Simón cuando entré a tu casa no me diste aceite para ungirme en la cabeza y la mujer lo último que me faltaba era con aceite y yo estoy usando perfume y era la cabeza y yo estoy con los pies y esta mujer trajo un saquito de perfume y me ha lavado los pies con perfume el agradecido quizá no sabe muchas cosas pero saca de lo que tiene y si no hay agua entonces hay lágrimas quizá no le atinas en las primeras veces que sirves te dijeron que besaras el cachete y tu fuiste a besar los pies quizá la onda era con aceite y tu trajiste perfume hermanos vamos a servir el fin de semana todos vengase por favor de negro tú llegas de blanco aquí estoy listo para servir y a lo mejor le dice este rebelde vino de blanco no el tipo uniforme negro y dijo pues no el negro va a ser malo el blanco es de Dios y a lo mejor si es ignorante y lo que tú quieras no sabe protocolos pero su actitud de servicio Jesús dice yo no te pedí eso pero tú entendiste que lo esperaba Jesús de una manera muy educada le dijo a Simón Simón quizá tú sientes que debe cincuenta y quizás tú piensas que ella debe quinientos pero te digo ni ella ni tú tienen como pagarle a los dos los perdoné la única diferencia es que tú sientes que no tienes que ser agradecido y ella desde que llegó no ha dejado de agradecerme con su actitud aunque no lo ha hecho en el protocolo correcto aunque no usó agua usó lágrimas aunque besa pies en vez de cachetes aunque usa perfume en vez de aceite va a aprender te aseguro que va a aprender pero lo que ella tiene aunque tú piensas que lo tienes todo te hace falta no tienes gratitud en nuestra iglesia en México así como aquí ocurren milagros tenemos ocho muertes documentadas de gente que ha resucitado gente que le han crecido ojos brazos se estiran los demonios salen la palabra profética fluye se predica el reino la gloria llega todo eso es glorioso lo seguiremos haciendo pero a veces aún pensamos que la gente nos hace un favor viniendo y aquí le habla al liderazgo no tenemos que estar agradecidos que Dios nos permite servirle tenemos tenemos que estar agradecidos como esta mujer y quiero cerrar con esto el conocimiento te puede enseñar muchas cosas pero hay cosas que solamente la gratitud te las va a enseñar ¿quién le enseñó a esta mujer? nadie pero ella sabía que tenía que presentarse así delante de Dios los agradecidos siempre encuentran una razón para agradar a quien al que les ha perdonado ¿cuántos agradecidos hay en esta mañana? ¿sabe que me preocupa? que ahora en la iglesia tenemos más pero damos menos que ahora somos muy bendecidos y ahora damos menos me preocupa que clamaste por hijos y ahora cuando tienes hijos que Dios te respondió ahora menos le sirves a Dios me preocupa que clamaste por un trabajo y Dios te dio un trabajo y por el trabajo ahora ya no le sirves a Dios hay algo que pasa en nuestro corazón cuando obtenemos cosas desgraciadamente y es que dejamos de ser agradecidos esta mujer acaba de pasar a dar una ofrenda yo la pedí no pero hay cosas que Dios nunca te va a pedir nunca pero el agradecido entiende que hay que darlas llegamos ay no me gustó la alabanza hoy hoy como que les faltó un Sion antes tenías que poner un disco porque no había músicos ay es que el sonido hoy estuvo muy fuerte antes no teníamos sonido hoy ya somos esto no me parece esto en lo otro ay esa reunión estuvo muy larga ay como que mi líder le hace falta más gloria ay como esto y el otro ay como que no sabe hablar ay como que solamente se sanaron dolores de cabeza no se levantó ningún paralítico alguien se sanó hay que darle gracias a Dios brother 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 no sé cómo se llame y Dios no me está hablando ahorita de nombres así que cómo te llamas Javier pregunta estás más bendecido hoy que ayer si Javier que Javier tiene que estar más agradecido el que tenía menos o el que tenía más el que tiene más ¿por qué se nos ha olvidado eso? no digo que usted allá en México va allá en México se les olvida porque cuando Dios nos bendice yo siento tu corazón brother siento lo que hiciste sé Dios me está hablando lo que pensaste cuando pasaste acá levanta tus manos y el Señor te dice se rompe la maldición se rompe por completo Javier y no te preocupes por el miércoles no lo puedes decir públicamente pero tú sabes Dios está en control descansa 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 ¿qué pasó con nosotros? y termino 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 el detonante de mi servicio a Dios es la gratitud así como ustedes acá por la gracia de Dios en México tenemos muchos servicios uno detrás de otro el domingo nuestro auditorio le caben cuatro mil personas y tenemos un servicio otro servicio yo predico todos los servicios y ahora mi papá me dijo Rodrigo quiero que estés en la mañana o en la tarde en Villahermosa y luego tomes un vuelo a alguna de nuestras otras iglesias ya sea en Monterrey Ciudad de México Cancún Mérida etcétera etcétera porque quiero que prediques allá ya sea en la tarde o en la mañana y ahora tengo que levantarme tres de la mañana meterme con Dios buscar al Señor ir a la predica tomar un avión ir a predicar a otro lado regresar en otro avión y la onda y la gente me dice de un buen corazón pastor ¿cómo le hace? ¿cómo tiene tanta energía para hacerlo? yo sonríe que le digo es Dios la realidad es la siguiente ¿cómo no lo voy a hacer? ¿cómo yo me negaría a eso? si Él perdonó mi vida si es necesario fundirme sirviéndolo a Él lo voy a hacer ¿cómo no lo voy a hacer? gente que dice pastor ¿puedo orar por mí? uy debe de estar cansado sí pero ¿cómo no voy a orar por alguien? ¿cómo no? o sea no es ¿cómo le hago? realmente es ¿cómo no lo voy a hacer? estoy agradecido yo no tengo baja autoestima sé que soy hijo pero sin Dios no soy nadie no soy nadie le agradezco que aún en mi rebeldía Él me jaló otra vez en mi pecado me redimió otra vez hay dos cosas por las cuales y con esto cierro tú y yo podemos ser agradecidos por lo que Él hizo y por lo que Él está haciendo ahora hoy soy bendecido hoy soy bendecido tengo una esposa acá se me movió tengo dos hijos tengo muchas cosas no le voy a mentir soy bendecido caramba si soy bendecido ¿cómo no? le voy a ser agradecido y si ahorita no estás tan bendecido como quieres y Él te perdonó de la muerte ¿cómo no? vas a estar agradecido Iglesia Cristiana Internacional lo que viene para ustedes es increíblemente hermoso y grande y poderoso y les quiero decir algo ustedes pueden ver cinco o seis servicios el domingo y le digo de verdad con toda la pureza del mundo yo creo que solamente estas 23 mil 25 mil personas que se congregan el domingo van a ser la gente que va a servir a las naciones que van a venir a recibir acá o sea estos servicios es el entrenamiento del equipo de servidores que le va a servir al mundo si perdemos el agradecimiento lo perdimos todo 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 agradezco a Dios los momentos donde no tenía para comer y le agradezco a Dios que puedo comerme un asado argentino le agradezco a Dios cuando no tenía ropa para vestir pero que hoy gente me ofrenda ropa que ni yo puedo comprar yo no sé si en esta mañana pueda haber alguien que diga pastor yo quiero ser una persona agradecida si tú eres una persona que quieres ser agradecida porque no te pones de pie y corres al altar gracias y levanta tus manos mi amor me ayudas y traigo mi perfume y hoy te quiero la presencia de Dios está tan fuerte en este lugar solo recuerda tu actitud cuando te enteraste que tu pecado era perdonado recuerda mi amable gracias recuerda de donde te sacó Dios y es suficiente para ser agradecido date cuenta que tanto te ha bendecido hoy y te aseguro que si no hay agua van a salir lágrimas si no hay aceite vas a traer perfume pero vas a ser agradecido levanta sus manitos y porque no lo declara beso tus pies y beso tus pies delante de todas y no importa lo que pensarán de mí y beso tus pies delante de todas solo quiero verte sonreír hace unos días estaba platicando con una persona se sentó conmigo y me dijo dos, tres cosas que su propósito era es pues ofenderme hacerme daño con sus comentarios me dijo lo que pasa es que textualmente me dijo así yo no predico como tú con historias ahí de bíblicas que como de niños porque yo tengo un poco más de revelación y yo no le respondí obviamente yo le dije no yo le di le dije sí claro obviamente creo que que Dios te ha dado mucho más y y quiero aprender quizá no se esperaba esa respuesta y me dijo quizá yo no fluyo tanto como tú en esto pero Dios me usa más en esto y le dije imagínate entonces qué buen equipo podemos ser y quizá tampoco se esperaba esa respuesta y siguió y traté de evitar entrar en un conflicto no le voy a mentir cuando terminamos de platicar en mi mente no fue el diablo yo solito porque a veces tú no se hace daño solito le digo señor será que predico tan infantil con con historias de Jesús acá fue mi pregunta duda se acuerda duda superioridad juicio se acuerda el fariseo en ese momento el Espíritu Santo me dijo con la gratitud me dijo pero tus historias bendicen gente y dije señor gracias porque a lo mejor no hablo tan bonito como otros predicadores gloria a Dios por ellos quiero aprender pero gracias porque me usas contando historias el agradecido lo que tiene lo disfruta y no solamente eso lo comparte viene un tiempo tan glorioso para resistencia y de verdad no se lo digo por quedar bien con usted no se lo digo por educación se lo digo de corazón aquí hay gente agradecida aquí hay gente con un corazón muy puro y solamente vine en esa mañana a firmarles a decirles nunca se olviden de como ustedes son que son gente agradecida me atrevo a decir que es las personas más agradecidas que he conocido en el ministerio y sólo quiero afirmarles en esta mañana que lo que viene continúen con esta maestra que el Espíritu Santo pone que se llama agradecimiento y es tan sobrenatural como ver a un muerto resucitar porque levanta porque levanta delante de Dios un portal para que el Señor te dé más y más y más y más levanta tus manitos Padre en esta mañana te doy gracias por esta hermosa iglesia gracias Señor por la obra que hay acá Espíritu Santo yo te pido que con tu dulce presencia este pueblo siempre permanezca en lo que ya camina el agradecimiento y te pido en el nombre de Jesús que cuando el enemigo quiera tentarles a salirse de esa actitud tu Espíritu Santo les recuerde su esencia y quienes son gente agradecida iglesia cristiana internacional te bendigo en el nombre de Jesús declaro que lo mejor está por venir para esta casa para esta ciudad para estas provincias declaro que naciones vendrán a beber del agua que Dios les va a dar que ya tienen pero aún va a crecer más declaro que van a impactar en el mundo con el avivamiento que ya está en este lugar y declaro que sus ojos espirituales son abiertos para ver aún más lo que tienen y así su agradecimiento se desborde en el nombre de Jesús levanta tus manos y dile no importa solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todo no importa lo que pensara de mí beso tus pies levanta tus manos oh si rey gracias por hablarnos señor gracias señor por tocar nuestro corazón señor gracias por transformar nuestro corazón Dios mío por quitar toda toda dureza señor de juicio de superioridad de dudas señor y poner un corazón de carne señor gracias espíritu de Dios gracias por la salvación oh cierra tus hojas levanta tus manos dile gracias gracias por salvarme gracias por restaurar mi casa gracias por sacarme de toda inmundicia gracias por sacarme de cosas verdaderamente malas Dios mío te amo señor te amo te amo te amo te amo oh dilo dilo te amo Dios te amo te amo señor estoy agradecido por ese amor que es infinito Dios mío en el nombre de Jesús señor te amo Dios mío te damos a ti la gloria papá escúcheme un momentito quiero dejarle cuántos recibieron verdaderamente a cuánto Dios le habló le daríamos un aplauso por favor al señor que maravilloso que es Dios que maravilloso que es Dios me a me a m ¡Gracias!